Muy buenas noches, Presidenta, compañeras, diputados, compañeros diputados, compañeros que nos acompañan esta noche. Iniciativa de decreto por el cual se reforma el artículo 77 y se adiciona una fracción séptima al artículo 78 de la Ley de Desarrollo Económico y Competitividad para el Estado de Quintana Roo. La iniciativa propone modificar la integración de la Comisión Estatal de Competitividad, antes referida, para que sea integrada por el Presidente en funciones de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero del Poder Legislativo del Estado, ya que es de vital importancia contar con un representante social capaz de manifestar las necesidades de la población para su desarrollo. La presente Ley de Desarrollo Económico y Competitividad para el Estado de Quintana Roo vigente dice en su artículo 77, la Comisión Estatal de Competitividad es el órgano de coordinación, concentración sectorial, responsable del impulso a la competitividad y funge como auxiliar de consulta y comunicación del Ejecutivo estatal en las tareas relacionadas con la planeación, control y evaluación de los programas, proyectos relacionados con la competitividad empresarial en los términos que disponga la presente ley. La propuesta legislativa del mismo artículo 77 sería de la siguiente manera. La Comisión de Competitividad es el órgano de coordinación y concentración sectorial, responsable del impulso a la competitividad y funge como auxiliar de consulta y comunicación del Ejecutivo estatal en las tareas relacionadas con la planeación, control y evaluación de los programas y precios de mercado para popularizar el consumo de productos en beneficio de la colectividad y proyectos relacionados con la competitividad empresarial en los términos de la presente ley. Esto es en base a solicitudes que hicieran diferentes grupos de productores en donde los precios de sus productos no son de alguna manera tomados en cuenta todos los costos que ellos tienen al momento de producir, por lo cual es importante que el Congreso, todos los diputados que estén en la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero tengan esa parte, esa voz para poder defender y aportar para que nuestros productores tengan los precios justos en el mercado. El artículo 78, la Comisión dice de la siguiente manera, la Comisión se integra de la siguiente forma. Primero, un presidente que será el gobernador del Estado. Dos, un vicepresidente ejecutivo, quien será el secretario de Desarrollo Económico. Tres, un secretario técnico que será el subsecretario de Desarrollo Económico. Cuatro, un titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente. Cinco, el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Sexto, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. Séptimo, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. Séptimo, el titular de la Secretaría de Turismo. Octavo, el titular de la Secretaría de Educación. Noveno, el titular de la Secretaría de Contraloría. Décimo, el titular de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social del Estado de Quintana Roo. Décimo, primero, el titular del Consejo Quintana Rooense de Ciencia y Tecnología. Décimo, segundo, pone invitación un representante de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía en el Estado. Décimo, tercero, los presidentes municipales. Décimo, cuarto, dos representantes empresariales de la zona centro-sur del Estado. Décimo, quinto, dos representantes empresariales de la zona norte del Estado. Décimo, sexto, dos representantes de las instituciones de educación superior de las zonas centro-sur del Estado. Décimo, séptimo, dos representantes de las instituciones de educación superior de la zona norte del Estado. Por cada uno de esos miembros propietarios se deberá nombrar un suplente. El secretario técnico suplirá las ausencias del presidente. El suplente del secretario técnico asumirá las funciones de este cuando aquel haga las veces de presidente. El carácter de miembro de la Comisión del Estado de Competitividad es honorífico. Por lo tanto, sus integrantes no tendrán derecho a recibir por ese concepto renumeración alguna. Sin actuación, se regirá por los lineamientos establecidos en el reglamento interno de la Comisión Estatal de Competitividad para tal efecto que se emita. La propuesta legislativa del artículo 78 queda de la siguiente manera. La comisión se integrará de la siguiente forma. Del uno al sexto, tal cual está el artículo original. Agregar un séptimo que dice un representante del poder legislativo del Estado que será el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesca. Del octavo hasta el decimoséptimo quedará igual que el artículo 78 original. Con esta modificación de la ley de competitividad, de desarrollo económico y competitividad del Estado, estaremos garantizando que los diputados tengan voz y voto al momento de establecer los precios justos de nuestros productores. Es cuanto. Buenas noches.